Bienvenidos a la nueva edición de resultados explosivos, hoy del Friday Night Smackdown del 18 de junio del año 2021, y si es tu primera vez por el canal, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita, para que así Youtube te notifique cada vez que subo un video, y también recuerda darle like al video, dejarnos un comentario y compartirlo con todos tus amigos, también recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. El show abrió con Rey Mysterio, quien busca venganza con Roman Reigns por lo que le hizo a su hijo Dominic Mysterio, y como no aguanta las ganas de ponerle las manos encima a Roman Reigns, Rey Mysterio los reta a una lucha para la estelal en una jaula de acero, entonces aparece Roman Reigns, quien le dice que recapacite acerca de eso, pero Rey Mysterio está negado, así que esa lucha será el main event de este Smackdown. Kevin Owens y Biggie vs. Apollo Crews y el comandante Asis El primer combate de este show fue una lucha en parejas, donde tuvimos el debut luchístico del comandante Asis, y como de costumbre tuvimos a Apollo Crews iniciando el combate, por lo que Kevin Owens y Biggie iniciaron dominando, hasta que el comandante tomó relevo y comenzó a dominar con su poder, pero a pesar de eso, Kevin Owens y Biggie comenzaron a tomar el control poco a poco, sin embargo, Sami Zayn, quien observaba el combate, distrajo a Kevin Owens, y esto lo aprovechó el comandante para aplicarle su depulsión a Kevin Owens y se llevó la victoria, mientras Sami Zayn celebraba la derrota de Kevin Owens. Llega Kevin Owens a la oficina de Adam Peerls y Sonya Deville, y este exige una lucha contra Sami Zayn, y Adam Peerl acepta esta lucha para Hell in a Cell. Chisuke Nakamura vs. King Colby Lucha por la corona del Rey del Ring Chisuke Nakamura inicia dominando el combate, pero, el Rey Colby utiliza su poder físico para poder revertir la situación rápidamente, y esta diferencia de tamaño y fuerza se notó rápidamente, sin embargo, Chisuke Nakamura no se la ponía nada fácil y con su agilidad tomaba el control, y a pesar de que el Rey Colby utilizó la ventaja de su fuerza y juegos su sucios, no pudo contra Chisuke Nakamura, quien terminó llevándose la victoria con su poderosa Kinshasa, y así se convierte en el nuevo Rey de WWE, y ojalá con esto se acaba el personaje del Rey Colby y vuelva el Lobo Solitario. Llega Bianca Belair para dedicarle unas palabras a su retadora para este domingo, Bayley. Esta dice que acabará con Bayley de una vez por todas, y por eso la reta a una lucha dentro de la jaula infernal, entonces aparece Bayley y rápidamente ataca a Bianca Belair, y a pesar de que Bianca Belair se defiende, no le sirvió para nada, ya que Bayley terminó mejor parada y humilló a la campeona femenina de SmackDown. Jimmy Uso llega con Roman Reigns para decirle que ya pensó mejor las cosas y apoyará a su familia, y le dice que lo ayudará en su lucha contra el Rey Misterio, pero Roman Reigns no quiere y le pregunta por Jey Uso, pero Jimmy Uso dice que no sabe nada de su hermano desde la otra semana, por lo que Roman Reigns le exige que busque a su hermano, porque la familia debe estar unida. Otis vs. Angelo Dawkins La lucha no llegó a concretarse, ya que Otis y Chad Gable masacraron a Angelo Dawkins antes de la lucha, y entre los dos le dieron una severa paliza al pobre Angelo. Otis y Chad Gable lo cogieron e hicieron con él lo que quisieron, así afectándole aún más el hombro, el cual ya tenía muy dañado. Otis está más feroz que nunca. Cesaro es entrevistado, dice que él ama la lucha libre y sobre todo a WWE, pero Cesaro es interrumpido por Seth Rollins, quien le notifica que el domingo tendrán una lucha mano a mano. Entonces Cesaro muy confiado le dice nos vemos el domingo y empuja a Seth Rollins, quien se cae de su silla. Roman Reigns vs. Rey Misterio, lucha por el campeonato universal en una celda infernal. Iniciamos con el main event, donde Rey Misterio vino con todo para vengar a su hijo. Rey Misterio comenzó dominando atacando a Roman Reigns con todo, pegándole silletazos e incluso lo atacó con un extintor, pero Roman Reigns aprovechó su fuerza y lo comenzó a masacrar, pero cuando le iba a aplicar una lanza, Rey Misterio la esquivó y Roman Reigns se comió con todo la mesa. Esto lo aprovechó Rey Misterio para volver al dominio, pero a pesar de los castigos que Roman Reigns recibía, este seguía en pie y masacraba a Rey Misterio. Entonces Rey Misterio comenzó a utilizar de nuevo la silla para atacar a Roman Reigns y le aplicó dos Front Splash, pero no pudo vencer a Roman Reigns ni siquiera con eso. Entonces le iba a aplicar una tercera, pero Roman Reigns se lo atrapó en el aire y lo lanzó hacia la estructura de la jaula, lastimando muy mal a Rey Misterio, para luego forminarlo con una guillotina y retener su campeonato universal en un buen My Event. Tras la lucha apareció Jimmy Uso para levantarle la mano a Roman Reigns, pero Roman Reigns aún no había terminado y le aplicó otra guillotina Rey Misterio para acabarlo de una vez por todas. Y con Roman Reigns victorioso terminó el show. Un buen show de SmackDown, donde vimos como Roman Reigns se consolidó aún más como el campeón más dominante que tiene WWE actualmente. Y pensé que Jimmy Uso iba a traicionar a Roman Reigns, pero no fue así. ¿Y a ustedes qué les pareció este show? Y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho, darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Explosive. Nos vemos en la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!